Muchas gracias. Y para lavarse las manos, el gobierno de México anunció que ya no había más fosas clandestinas en Iguala Guerrero. Pero hace algunas horas, policías comunitarios de ese estado encontraron otras seis, desmintiendo al gobierno. En por lo menos tres de ellas encontraron restos humanos. Así que seguimos pendientes de este nuevo descubrimiento. Y se conocen más detalles del suicidio del jefe de los Guerreros Unidos en Morelos. Así fueron los últimos minutos de Benjamín Modragón. Era la madrugada del martes 14 de octubre, cuando fuerzas federales habían rodeado la casa del jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, Benjamín Mondragón Pereda, el Benjamón. Las horas pasaban y las negociaciones estaban estancadas. Así los encontró el día, en medio de tiros. Desde dentro, Benjamín ideaba su plan. Pero primero, tenía que asegurar que su novia embarazada, Berta Paco López, saliera de la casa. Los federales le concedieron el deseo, sin saber qué sería el último. Enseguida se escuchó un grito. Ahí se ven. Era la voz de Benjamín. Y enseguida, un tiro. Se asomó y simplemente hizo alguna expresión y se dio un tiro directamente en la cabeza. Cuando los policías entraron a la vivienda, ya era demasiado tarde. El Benjamón se había suicidado. Esos fueron los últimos minutos del Benjamón. El hombre que ha puesto en jaque a México y el culpable de que el país esté al borde de un conflicto armado. Daniela Aburto, Noticiero Cierre de Edición.